Los estudiantes que concursaron por un cupo para ingresar a alguna carrera de la UCR ya pueden consultar sus resultados. La Oficina de Registro e Información de la UCR dio a conocer los cortes a carrera para el 2017. Este año se asignaron 8,647 cupos, lo que representa un 98% de los cupos ofertados. Para este año la Universidad de Costa Rica sigue realizando esfuerzos y aumentó el número de cupos en más de 500 con respecto a la oferta que dio en el año 2016. En el año 2016 ofrecimos 9,024 cupos. Este año estamos ofreciendo 9,541 cupos. Las 5 carreras con los cortes más altos fueron Medicina con 706.91, Microbiología con 704.56, Imagenología Diagnóstica con 691.56, Diseño Gráfico con 658.83 y Comunicación Colectiva con 657.48. La oferta académica de la UCR también se amplió en el 2017 con la apertura de nuevas carreras en las diferentes sedes y recintos. Para el año 2017 tenemos 5 nuevas carreras. Una de ellas es el bachillerato de licenciatura en educación matemática que se va a impartir por primera vez en la CEDRO DRIO FACIO. Las 4 restantes se van a ofrecer en las sedes regionales. Desatamos dentro de ellas el bachillerato en gestión cultural, ingeniería en desarrollo sostenible. Hay otra ingeniería que es en gestión de recursos hídricos y el esfuerzo que también se está haciendo con una ingeniería en infraestructura mecánica. Para el proceso de admisión se asignaron 711 cupos más. En este concurso participarán los estudiantes de centros educativos donde un 15% o menos del estudiantado que efectuó la prueba de actitud académica resultó admitido. Los estudiantes pueden consultar en la dirección www.ori.ucr.ac.cr la fecha de programación de las charlas de capacitación y orientación organizadas por la Oficina de Registro e Información y la Oficina de Orientación para el 8, 9 y 10 de febrero. Gracias por ver el video.